La última entrevista que tenemos prevista esta mañana, estamos en momentos de armado de acuerdos políticos, de la ingeniería electoral de cara a octubre y en ese contexto hay un grupo de frenteamplistas independientes que apoyan a Carolina Cose que días atrás realizaron un plenario y están promoviendo que la candidata vicepresidenta encabece su espacio político propio y una lista al Senado, para ello están en conversaciones con la amplia, el grupo más cercano a Cose y de concretarse, podría implicar un alejamiento de Cose de la alianza formada con el Partido Comunista que la había llevado al Senado en el año 2019, vamos a estar hablando de este tema con una de las integrantes de ese grupo de independientes con Cose, la ex ministra de Salud y Educación, María Julia Muñoz, bienvenida, ¿cómo le va? Muy bien, muchas gracias y muy buenos días. Muchas gracias por estar aquí. Dentro de lo que quiera contar, ¿qué estuvo haciendo María Julia Muñoz en este periodo de gobierno? Bueno, en realidad estuve haciendo lo que no podía hacer cuando estaba trabajando, muchas actividades desde deportivas hasta hacer teatro, estudiar cosas que no había podido hacer, como Historia del Arte, que me encanta, Historia, con Marcia Collazo, que es un placer, o sea, muchas cosas que antes no había podido hacer. Recuperando el tiempo perdido. Exactamente, bueno, no perdido, sino de todas las cosas. Invertido de otra manera, está muy bien. ¿Y por qué ahora entonces, después de haber disfrutado de estos años así como de más tranquilidad después de tanto trabajo en el último gobierno, por qué ahora esta decisión de volver? Bueno, en realidad no es una decisión de volver yo, sino es una decisión de que el país merece que Carolina Cossé tenga posteriormente a Yaman Dula oportunidad de ser presidenta de los uruguayos. Yo creo que el siglo XXI para el Uruguay, pero también para el mundo, merece una persona con el talento, la capacidad, la dedicación, la capacidad de innovación que tiene Carolina Cossé, la apuesta a la ciencia y a la tecnología, al desarrollo en realidad verdaderamente del país. Cosa que sin duda puede estimular desde la vicepresidencia de la República y lo va a hacer sin lugar a duda. Pero creemos que su liderazgo debe consolidarse más allá de los buenos apoyos que tuvo, su liderazgo debe consolidarse como ella y sus propuestas, que realmente va a ser muy bueno para el país. La apuesta entonces es, incluso más allá de este periodo electoral, que ella consolida un espacio dentro del Frente Amplio con identidad propia detrás de su figura, incluso ya pensando en 2029. Yo creo que en realidad Carolina es una persona y una personalidad, una líder para pensar en el 2029, sin duda. ¿Y no es un poco precipitado en este contexto donde todavía no se llegó al 2024 estar pensando en 2029? Bueno, en realidad yo creo que las políticas para los países en general siempre se hacen pensando en el día después, como decía Sereñe, pero también los años después, los años posteriores. Yo creo que ni se gobierna para el día de hoy, ni tampoco se debe prever solamente cinco años de gobierno. Creo, de más está decir, que estos cinco años para el país han sido muy malos. Yo, ustedes lo saben también por perfil ideológico, no rescato cosas buenas, pero de todas maneras sí creo que el actual presidente también está pensando en el 2029. Y no lo juzgo mal por eso, porque en realidad tiene todo su derecho. No rescata cosas buenas, dijo. Hace un tiempo José dijo lo mismo, acá sentada en esta mesa, que no rescataba nada de este gobierno. ¿Piensa igual nada bueno? No, en realidad, la verdad, mire que lo he pensado muchas veces y lo he conversado con personas, incluso amigos del Partido Nacional, y para decir esto fue bueno, no encuentro nada. Que existan prácticamente 100.000 nuevos puestos de trabajo, ¿no es una buena noticia? ¿Cómo? Que existan, que este gobierno haya generado aproximadamente entre 90 y 100.000... No, querida, pero no me digas eso, porque son trabajos basura de menos de 25.000 pesos, son... No es una buena noticia. No es una buena noticia para nada, no puedo decir que se generaron puestos de trabajo a largo plazo. Que se haya conseguido... No puedo decir que cambió la matriz energética, se siguió con lo que se había hecho durante los gobiernos del Frente Amplio. No puedo decir que se haya mejorado la salud, no se hizo nada y estamos a una situación pre-Frente Amplio, donde ya cerró una mutualista y tenemos otra intervenida. O sea, eso no pasó en 15 años, cuando se implantó un Sistema Nacional Integrado de Salud y se fiscalizó realmente todo. Que el fiscalizar todo es el modelo de atención, fiscalizar el modelo de gestión y fiscalizar el modelo de financiamiento, porque las instituciones se financian con dineros públicos, no son instituciones privadas, tienen una gestión privada, pero el dinero es público, es tuyo y es mío. Por lo tanto, no se ha hecho ningún avance y cuando no se avanza, se retrocede. A nivel de economía, también la inflación logró estar por primera vez, por lo menos, no sé si del retorno de la democracia acá, dentro de los rangos meta que marca el Banco Central, eso tampoco es una buena noticia. En realidad, yo creo que le deberíamos preguntar a los nuevos puestos de trabajo y a los jubilados con salario mínimo si el descenso de la inflación le ha permitido aumentar su canasta alimentario. No es así, hay ollas populares, hay gente que pasa hambre, hay niños que van a la escuela sin comer. En realidad, la grieta entre los que pueden y los que no se ha profundizado, porque es verdad que el presidente no fracasó. Yo creo que el gobierno no fracasó, el gobierno hizo lo que dijo, gobernó para los maya oro y es una opción que él tuvo. El problema para mí es los que no somos maya oro que lo votaron. Pero, bueno, ahí hay una discusión, ¿no? Quiénes son maya oro y quiénes no, entiendo que se refiere a determinados sectores de la sociedad, tampoco entiendo que María Julia Muñoz está dentro de los hogares más vulnerables. No, no estoy dentro de los hogares más vulnerables por eso, pero de todas maneras, yo creo, no, no, para nada. O sea, a mí en realidad, en lo personal y familiar, no me afectó. Que se haya mejorado también el grado inversor de cara a los organismos multilaterales de crédito para que nos presten dinero a una menor tasa. No, querida, pero si nos dejan endeudados todo para el 2025 y más. Compra avioncitos, barquitos, cositas, todo para pagar después. ¿Qué voy a decir que es bueno? No, juro que no. ¿Y qué dice a propósito? Pero es opinable, es opinable. ¿Qué dice a propósito de los niveles de popularidad que tiene el presidente, que son elevados, distintos a la intención de voto que recoge el Partido Nacional? Exacto, sí, sí. ¿Qué dice sobre eso? Un presidente bien evaluado. Debo, bien evaluado no, es un presidente muy simpático y muy buen comunicador. Eso hay que reconocérselo. Y bueno, se ve que a la gente le gusta sacarse una foto con el presidente, porque la verdad que para sacar... Pero usted está diciendo que la gente se ve perjudicada por este gobierno y sin embargo le gusta sacarse fotos con el presidente y cuando le preguntan una respuesta si les gusta o no les gusta el presidente, termina diciendo que sí. Porque una cosa es la popularidad y otra cosa es el voto o la calidad de vida. Yo le voy a decir, yo que soy vieja, un presidente que para mí era súper simpático, muy popular, como Jorge Valle, no lo votaría jamás y sin embargo era un hombre encantador. Igual no tenía los niveles de popularidad que tiene hoy el presidente de la calle, ¿no? 50% de popularidad de personas... No, claro, es extraño que a la gente le guste, es extraño. A mí también me llama la atención. Y no puede terminar siendo contraproducente el discurso de el gobierno no hizo nada bien. En contraste con gente que de repente ve cosas bien y cosas mal. Usted hablaba, hay muchos nuevos puestos de trabajo, casi 100.000 como decía Analia. Es verdad, muchos de esos puestos de trabajo son salarios bajos, pero los problemas de los 15.000 pesistas o los 20.000 pesistas que eran cientos de miles fueron problemas también en los gobiernos del Frente Amplio. Ay, por supuesto. O sea, tampoco es una novedad de este gobierno que haya muchos salarios sumergidos. No, no, no. Además, en realidad nadie puede hacer milagros de un día para el otro. Nadie puede pensar que el próximo gobierno, que aparentemente será del Frente Amplio, por suerte para el país, al otro día va a aumentar todos los salarios y las jubilaciones. Pero sí podemos enfatizar que tiene una perspectiva social, ideológica totalmente diferente. Una cosa es la perspectiva que tiene la derecha y otra cosa es la perspectiva social que tiene un gobierno progresista. Son cosas distintas. Y bueno, la gente es la que juzgará. Yo creo que también los mensajes hacia los ciudadanos son dados por distintas personas y que tenemos distintas maneras de darlos. Por lo tanto, hay que ser plural en permitir escuchar las voces de todos los ciudadanos. ¿Tiene posición sobre el plebiscito de la seguridad social? Sí. ¿Cuál es su posición? No lo voy a votar. No creo que... Creo que tiene muchas cosas buenas, ¿no? Por ejemplo, la edad jubilatoria no se puede manejar de esta manera, pero tampoco se puede poner la edad jubilatoria en la Constitución de la República, porque si no en la Constitución de la República ponemos todas las circunstancias que hacen al no beneficio del país. Y creo que sí hay que reformar la seguridad social, pero también hay que mirar cuáles son los ingresos y cuáles son los egresos. Debe ser solidaria, debe ser universal y debe tener los principios que tienen los derechos humanos esenciales. ¿Y ha hablado con Cose sobre este tema? Porque ella todavía no ha dado su... No, no, no lo he hablado. En realidad no lo he hablado. Tampoco lo voy a hablar. El Frente Amplio ha dado libertad de acción y yo estoy expresando acá mi opción con la libertad de acción. ¿Pero le parece correcto que la candidata vice todavía no se haya pronunciado sobre...? ¿Cómo? Si le parece correcto que la candidata vicepresidenta por el Frente Amplio, al día de hoy, casi un año de conocer el contenido de la papeleta, todavía no se pronunció sobre un tema que es muy significativo para el futuro del país. Bueno, en realidad sí me parece correcto porque yo creo que nadie que actúe en política debe estar contestando lo que se le pide. Ni debe debatir con quien dice quiero debatir con, ni debe contestar así a un año, dos o tres, con las inquietudes que tenga alguna persona. ¿Eso es una inquietud del país? No, no, es una inquietud del país. ¿La reforma constitucional del país? Es una inquietud del país, pero es una inquietud a la cual el Frente Amplio le ha dado una opción. Y dentro de la opción que ha dado el Frente Amplio, cada uno es libre de hacer... ¿Y cuál es la opción que eligió Carolina? Porque pasó un año y todavía no lo hizo. Bueno, en realidad a mí no me importa la opción que tome Carolina, yo he tomado la opción de que no voy a votar porque no creo bueno que ni la edad jubilatoria, ni muchas cosas que entiendo que son buenas de lo que se previsita, deban estar en la Constitución de la República. Si después están en una ley, la voy a apoyar fervientemente. Pero creo que en la Constitución no. ¿Qué grado de avance tiene este pedido que le realizaron los independientes con Cose para que efectivamente la candidata a vicepresidenta encabece un sublema? Bueno, en realidad la que va a decidir en definitiva es Carolina Cose y ella evaluará la propuesta. No es en contra de ninguno de los sectores, todo lo contrario, que apoyaron su candidatura porque en realidad son sectores potentes y con propuestas que los ciudadanos también han optado por apoyar, sino que entendemos que debe haber un espacio propio, pero eso en definitiva lo va a definir Carolina. ¿Usted va a ser parte de las listas en lugares destacados? ¿Si todavía? No, bueno, su pretensión, en caso de que se llegue a dar, si su intención es... Todavía no hay una lista que... Pero si hubiera... O sea, si esto se concreta, ¿no? Si se lleva a los hechos que la amplia vaya... No, en realidad yo no voy a trabajar más porque la jubilación para mí ha sido fantástica. No voy a trabajar más. Voy a apoyar desde el lugar que se me solicite. Ahí hay algunos otros nombres. Está, por ejemplo, Ernesto Murro, gente que fue cercana al expresidente Tabaré Vázquez. No está Víctor Rossi, por ejemplo, que tomó una opción distinta. Otra persona también muy vinculada al presidente Vázquez y que terminó inclinándose por la precandidatura de Orsi. ¿Fue algo que fueron discutiendo entre ustedes en ese... No, no, en realidad no. ¿Que lo acompañaron durante toda su... Son opciones personales y son opciones personales en tanto a mí la persona que más me recuerda puesta en práctica de un programa de gobierno a Tabaré Vázquez es Carolina Cose. No tuve la oportunidad de trabajar con Orsi y por lo tanto me encanta la fórmula pero no puedo decir lo mismo porque no trabajé nunca con él. ¿Qué le parece a Orsi como candidato? Muy bien, muy bueno y creo que es una fórmula muy potente, muy potente y entre los dos se complementan muy bien, muy bien. No sé si entendí bien. ¿Usted entiende que el reflejo más genuino de Tabaré Vázquez hoy lo representa Carolina Cose? Sí, sí, para mí sí. Para otros no, visto la posición de Rossi no, pero para mí es lo más genuino porque tiene esa capacidad de hacer ese tesón para el trabajo, esa capacidad de escuchar, de hacer síntesis rápidamente, de que hay un montón de gente hablando y ella es capaz de hacer la mejor síntesis de esas conversaciones, o sea que en realidad para mí es lo más parecido. Sin embargo, Tabaré Vázquez tenía, que no quiere decir que Cose al futuro no lo pueda tener, ahora no lo sabemos, pero tenía como un arraigo popular muchísimo más fuerte. Sí, sin duda, sí, 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 sí. Y entonces ahí... Y bueno, lo desarrollará, lo desarrollará o no, esas son cosas del futuro. Tabaré Vázquez, sin lugar a dudas, a pesar de que los orígenes son muy parecidos, porque Carolina nació en Villa Española, Tabaré Vázquez en La Teja, o sea, son pibes de barrio, piba de barrio, en realidad tenía un carisma y un acercamiento que creo que también el perfil profesional lo da, porque el estar todos los días con personas que están cercanas a la muerte o en situaciones muy complejas te da una capacidad de comprensión, de acercamiento, de empatía a todos, que no es lo mismo que trabajar en ingeniería. Pero eso se desarrolla a partir de la sensibilidad que yo le he visto a Carolina en sus recorridas con todos los ciudadanos. Digo, ella es verdaderamente muy sensible a las situaciones de pobreza, de marginación, de los problemas de la gente. Pero si uno ve el espectro amplio que tiene el Frente, lo natural sería ubicar a Tabaré Vázquez en una posición mucho más moderada de centro de medio que Carolina, ¿o no? No, en realidad el centro, el medio dentro del Frente Amplio, en mi concepción, no quiero decir que sea así, es siempre como mucho más variable, mucho más variable. Y yo creo que Tabaré Vázquez siempre fue muy enérgico con las injusticias, muy enérgico cuando tenía que enfrentarse a situaciones que no le eran favorables a la ciudadanía y muy cumplidor del programa de gobierno. Y eso es lo que yo también valoro mucho en Carolina Cosse. Pero también muy negociador con las partes que no coincidían con él. ¿Eso es un atributo que tiene Carolina? Carolina ha negociado siempre muy bien. Carolina nunca tuvo conflictos cuando fue presidenta de Antel. Carolina ha sido la intendenta con menos conflictividad con Adeón. creo que es una muy buena negociadora que lo va a demostrar además en estos cinco años de gobierno. Y Uruguay debe parecerse más a China que hace proyecciones a muy, muy largo plazo que al corto plazismo que a veces queremos tener. Y ahí es donde entra entonces ese deseo o esa visión de que ella sea la próxima presidenta después de Orsi, en el caso de que Orsi sea presidente. Bueno, Orsi seguramente va a ser presidente en octubre y Carolina Cosse va a ser presidenta el próximo octubre. Me perdí con lo que dijo de la planificación de China, planificación a largo plazo. ¿Son otros los condicionamientos políticos que tiene China para hacer ese? No, para nada, porque nunca comparo al Uruguay con ningún país. Yo soy uruguaya, profundamente uruguaya. Quiero al Uruguay muchísimo. Tengo, como se imaginará que Muñoz no es inglés, posibilidades de haber tenido la ciudadanía española. Nunca lo hice porque amo este país, quiero morir en él y la verdad que no quiero que se parezca a nadie. Quiero que genuinamente seamos nosotros. Quería preguntarle por algo que pasó hace un poquito tiempo, que después, bueno, no sé si usted después lo habló públicamente, pero si lo habló yo me lo perdí, se lo quería preguntar. Porque en un evento justamente de Carolina Cosi, usted, bueno, criticó mucho el manejo de la pandemia, manejo que hizo el gobierno de la pandemia. Hijo concretamente que no se hizo nada, básicamente que nuestro país es el que tiene más muertes por COVID de personas en el mundo. Bueno, no, en realidad es más muertes por COVID en mayo del año. Ah, ahí está. En el mes en el que se desarma el GACH porque le ofrecen medidas al presidente que se negó a tomar, hubo muertes evitables que el propio Salinas en el Parlamento, lo dijo así, vean las actas en el Parlamento, dijo que hubieron muertes evitables. En ese mes nosotros tuvimos más muertos. Porque cuando usted lo dijo fue muy polémico y generó incluso la respuesta de catedráticos que dijeron, de alguna manera esto es así. Sí, sí. Porque usted no hacía la disquisición de mayo. Yo no hice la disquisición. Pero después lo corrigió lo que había dicho o no? Ay, no, no es necesario que esté corrigiendo. Porque dijo algo que era falso. Bueno, en realidad no es necesario que esté corrigiendo porque nadie tampoco me dio la oportunidad de corregir. Si me hubiera llamado yo te hubiera dicho que me hubiera equivocado. La corrección es ahora. Nadie me dio la oportunidad de corregir porque yo ya estoy retirada, querida. No, pero no hay una responsabilidad, una figura política diga información falsa a la presa. No, no soy una figura política. ¿No? Yo soy una señora que actúa en política y que tengo principios a defender pero que no me considero una figura de proyección nacional. No, pero ¿no tiene responsabilidad las declaraciones que usted le dice a la prensa? Pero no le dije a la prensa nada. Estaba hablando en un evento y después nadie me preguntó más nada. Lo que dice usted es que se equivocó. O sea, se equivocó y le omitió ese detalle que era relevante. Claro, el detalle del mes en el cual el gach se fue. Pero reconoce que era un detalle relevante porque daba la impresión de que Uruguay había sido el país del manejo de la pandemia cuando no lo había sido. Usted estuvo en el Ministerio de Salud Pública, en el Ministerio de Educación y Cultura. Le tocó encarar un periodo en el Ministerio de Educación y Cultura donde la discusión sobre el estado de la educación fue muy... No sé si la palabra es fermental, pero sí hubo mucha discusión, mucha polémica. Digamos polémica. En este gobierno se llegó con un compromiso de una transformación educativa que también ha generado mucha discusión, pero que se ha ido llevando adelante. ¿Cómo ha visto usted este proceso? Este... Sí. Y en realidad, la verdad que transformación tiene poca. Lo único que tiene es el cambio de los números de los ciclos de los estudiantes. En vez de hablar de primer ciclo, le ponemos séptimo, octavo y noveno. Otra cosa no hay. Y realmente, más allá de las dificultades de los que existen siempre en el relacionamiento con los sindicatos de la educación, sin docentes no hay transformación ni hay nada que sea posible. Porque hay que entender que el docente cierra la puerta, se queda con 30 chicos adentro y es el que... Pero ese punto también le costó al último gobierno del Frente Amplio cuando usted era ministra, ¿no? Sí, sí, claro. Cerramos el episodio del decreto de esencialidad y la conflictividad fue muy alta. Fue alta, muy alta. Mucho más alta que con este gobierno que hizo, a bien entender, menos, mucho menos que el gobierno... ¿Y cómo explica eso? ¿Por qué le parece que eso fue así? ¿Cómo explica eso? Bueno, en realidad, algunos actores políticos de relevancia nacional, no es mi caso, han dicho que es mucho más fácil hacerle un conflicto a la izquierda que a la derecha. ¿Por qué? Y ha sucedido así. Vio que ha habido menos paros, vio que... y en realidad ha habido menos aumentos salariales. Este... es un fenómeno que se ha dado. ¿Y cuál es la explicación sobre ese fenómeno? Y porque se cree que como estás más cerca de la ideología del trabajador, vas a ceder cosas que no se pueden porque el país es uno y hay que atender distintas necesidades. Fue irresponsable, fue más irresponsable entonces el sindicalismo, entiende, con los gobiernos del Frente Amplio, le reclamó cosas que no se le podían dar. No le diría, no lo catalogaría en irresponsable o responsable, sino que tira más de la piola. Pidió más de lo que se podía. Pidió más de la piola de lo que se podía porque en realidad un país tiene un montón de necesidades. Y en educación, imagínate que todavía se han inaugurado dos veces obras que se hicieron en el gobierno anterior. ¿Pero usted cree que en ese gobierno hubo menos paros que en la administración Frente Amplio? Sí, sí, está totalmente comprobado, estudiado y están las cifras. ¿Y a la distancia? No es que crea, eso sí, están las cifras. Sí, la Universidad Católica tiene un observatorio de conflictividad. Sí, 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 estaba recordando ese número. Sí, sí, sí. ¿Me da cuenta de eso? A la distancia le quería... Menos paros incluso de todo el PICNT también. Sí, menos paros generales. Sí, sí, menos paros generales. Sobre el tema de la esencialidad que fue tan polémico en aquel momento y ahora a la distancia, porque salió mal también en el momento, se aplicó, no se cumplió, bueno, en fin. ¿Fue un error haber declarado la esencialidad? Bueno, en realidad lo conversamos después, posteriormente con el presidente Vázquez, y entendimos que sí, que lo que pasa es que se había declarado un viernes que se huelga por tiempo indeterminado. Frente a esa medida de que los niños no fueran a tener clase por tiempo indeterminado, fue una de las medidas que se pensó, pero no fue buena porque juntó a todos los gremios en contra. El juntar a todos los gremios sí fue bueno porque después se puede establecer un diálogo sobre la educación en general con todos. Eso sucedió y en realidad los ámbitos en donde se reunió posteriormente, tanto la educación pública, la educación privada, la Universidad del Trabajo, la UTEC, la UTU, la Universidad de la República, todos esos ámbitos funcionaron muy bien para estructurar carreras, para estructurar un desarrollo educativo único de los chicos. Y la unión hizo la fuerza de alguna manera, fue una medida que no fue buena en ese momento, y después lo que evaluábamos era mucho mejor decir, por un día de paro te descuento dos, por ejemplo. Ahora, me quedé pensando a propósito de esto que decía de que los sindicatos son más duros con los gobiernos de izquierda que con los gobiernos que no lo son. Eso no podría ser un argumento para el oficialismo en este momento, decir, bueno, hay transformaciones para llevar adelante, los sindicatos son focos de resistencia a cambiar parte del statu quo. No, pero dentro de esa resistencia... Entonces, voternos a nosotros que nos va a ser más sencillo y se va a trancar menos el país para llevar adelante cambios que se tienen que hacer. No, no los votes a ellos porque nunca los van a escuchar. Y dentro de los reclamos que tienen, hay algunos que no se pueden llevar adelante porque no se puede todo, pero hay otros que son muy sensatos. Por lo tanto, yo siempre voy a estar defendiendo a la clase trabajadora. ¿Hay que ir a hacer una nueva reforma de la salud? No, bueno, una nueva reforma. Todas las reformas no son estáticas para quedarse siempre iguales. Por lo tanto, sí hay que encarar nuevas mejoras en la salud, sí, cómo no. Sí, sí, no es una nueva reforma porque hay cosas que están bien, que tampoco este gobierno dejó de hacerlas. O sea, el financiamiento, el tipo de financiamiento es correcto. Hay que revisarlo si los porcentajes son buenos. ¿El financiamiento con ASA o el pago de las cápitas? Porque eso ya lo que hay que revisar. Hay que revisar las dos cosas. El pago de las cápitas también. Han surgido muchas, por ejemplo, la videocirugía, que no está dentro del plan integral de atención a la salud. Hay que evaluarlo. Se habla mucho de la niñez. Se han sacado controles de las metas prestacionales para los niños. Hay que volver a insistir en cuáles son las metas prestacionales y los controles que debe tener un niño, no solo en el crecimiento, sino en el desarrollo. Porque si usted va a controlar a un niño cuando tiene cuatro años, su desarrollo ya se marcó. Hay que controlarlo desde el nacimiento, durante los primeros meses y sobre todo durante los tres primeros años, que es donde se juega el partido. Bien. María Julia Muñoz, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Hacemos un corte más.